Hola, hoy estoy preparando, ya he terminado este plato de espaguetis con frutos de mar. Si quieren ver la receta, quédense a ver el video. Espaguetis frescos, estos son 250 gramos, pimienta, sal, un sofrito ya listo, siempre con frutos de mar y nuestra confección congelada de frutos de mar, que son 450 gramos. Les enseño la confección que ya yo lo había quitado. Ok. Hojas de perejil, uno o dos dientes de ajo, en este caso utilizo uno porque es enorme, y aceite extra virgen de oliva. He ya adicionado la confección de frutos de mar o marisco, y voy a dejar que se descongele, porque esta agua me va a servir para cocinar los espaguetis, visto que son frescos. Está el espagueti seco y el espagueti fresco. El fresco se cocina en pocos minutos. El seco hay que darle mucho más tiempo. Vamos a esperar que se descongele nada más. Empezamos a dorar el ajo, sin que se queme, en el aceite de oliva. Ya está hirviendo y vamos a poner los espaguetis frescos. Vamos a esperar que se gaste todo el agua. Yo he puesto otro poquito de agua con sal, en caso que se me gaste esta agüita. Debe de durar la cocción más o menos 8 minutos. Adiciono un poco de agua. Listo que ya se me está secando. Seguimos la cortura. Echamos pimienta. Sal. Perejil. Y seguimos cocinando. Ok, ya los espaguetis están cocinados y vamos a darle el toco de color. Esto es siempre un sofrito que tiene mejillones, pedacitos de calamar. Vamos a empezar a revolver y después le adiciono el resto. Bueno, este es el espagueti ya terminado. Tengo que esperar que seque un poquito el agua. Y ya está. Si les ha gustado la receta, los invito a que la hagan. Se suscriban para que no pierdan ninguna receta. Y le den like al video. Adiós.